No tengo palabras para agradecerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas tú me has regalado Hoy por eso canto ¿A quién le cantamos? Diga Cristo mi hermano ¿A quién le cantamos? No pero levante su mano derecha ahí por favor ¿A quién le cantamos? ¿A quién le cantamos? Hoy por eso canto A ti mi Jesús A ver la mamita ahí por favor todo mundo Alábale, alábale mi hermano No tengo palabras para agradecerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas tú me has regalado Hoy por eso canto A ti mi Jesús No tengo palabras para agradecerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas tú me has regalado Hoy por eso canto Mi querida me encontré en ti Ahora no puedo vivir sin ti Por eso lucho quedarme aquí el gol Hoy monta Hoy montamente estoy crucificado Con Cristo rey de gloria Estoy crucificado Hoy montamente estoy crucificado Estoy crucificado Ahora no puedo vivir sin ti Ahora ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Cuando tienen a Cristo en su corazón No tengo palabras para agradecerte No tengo palabras para agradecerte No tengo dinero con que yo pagarte Tantas cosas buenas tú me has regalado Hoy por eso canto A ti mi Jesús Y como voy a pagarte mal Si tú me has dado felicidad También me has dado identidad Sin herida me encontré en ti Ahora no puedo vivir sin ti Por eso lucho quedarme aquí Y como voy a pagarte mal Si tú me has dado felicidad Y así me has dado identidad Sin herida me encontré en ti Ahora no puedo vivir sin ti Por eso lucho quedarme aquí Hoy montamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria Estoy crucificado Hoy montamente estoy crucificado Con Cristo el rey de gloria Estoy crucificado Estoy crucificado Estoy crucificado Hoy montamente estoy crucificado Y alabamos mi padre Dice aleluya Alguien dice gloria a Dios A ver su manita ahí A su manita arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Haga así con su mano Y a su nombre A su nombre A su nombre Solo aquí se crucificamos Toda onda Toda onda Toda onda